Con otra marcha por las principales calles de la ciudad, continuó este miércoles el paro total de actividades que llevan a cabo los cerca de 40 trabajadores de la cadena de farmacias Cruz Verde en Osorno, en el marco de una protesta a nivel nacional. Los funcionarios técnicos en farmacia reclaman por mejores sueldos y acusan a sus empleadores de haber contratado a personas sin experiencia en la venta de medicamentos para trabajar mientras están en paro de actividades de forma legal. Las farmacias siguen funcionando, yo me imagino que eso está dentro de las políticas que puede tener la empresa, porque nosotros podemos ser reemplazados. Ahora, por cada huelguista reemplazado se paga una multa y yo me imagino que la empresa estará dispuesta a pagar. Lo que no está permitido es que personas que no tienen nuestro conocimiento puedan despachar medicamentos y esa es la denuncia que nos está haciendo hoy en día nuestros clientes, la gente que nos ha seguido habitualmente por 15, algunos hasta 20 años. ¿Ningún acercamiento con los ejecutivos de la empresa? Hasta ahora no hemos recibido respuesta, como andamos en la calle, por ejemplo, no hemos tenido, estamos conectados obviamente, no hemos sabido mayores antecedentes. Pero hasta esta mañana el llamado fue a salir nuevamente a la calle y demostrar nuestro descontento. ¿Cuántos son los trabajadores a nivel nacional? Las personas que estamos adheridas somos 848. En Osorno, como les decía ayer, votamos 38 personas, 38 votos a favor de la huelga, no hubieron votos en contra. Ahora, hacer un llamado a la comunidad, las personas que trabajamos en farmacia, sea la cadena que sea, para poder vender medicamentos. Tenemos el respaldo del servicio de salud, nosotros trabajamos con un carné o una credencial que nos acredita como vendedores de salud. Hacemos un llamado porque sabemos que estamos siendo reemplazados por gente que no tiene experiencia. De hecho, antes que no fuéramos a paro, la empresa contrató 15 personas que llevan, creo que un mes trabajando en la empresa. En total son más de 800 los trabajadores que a nivel nacional están en paro de actividades en todo el territorio nacional y que pertenecen a la cadena de farmacias Cruz Verde.